Familia, no cabe duda que esta canción que es el rey de José Alfredo Jiménez es una de las más emblemáticas del público mexicano y aquí en Sala del Sol tenemos todo, todo, todo lo que pasó en la creación de esta reconocida rola, ya lo sabe, en Historia de una canción. Realmente hay muchas versiones, honestamente. Cuando estábamos haciendo el disco que conmemoraba el aniversario 25, el lucruoso de mi papá, el director musical de Ariana en ese momento, oye, te puedo firmar la nota, no traigo ahorita la cartera y el mesero le dijo, no se preocupe, maestro, usted con dinero o sin dinero, usted es el rey. Lo que sí me platica a mí Alfredo Gil, hijo del legendario Güero Gil, de integrante de los Panchos, el inventor del recinto, la caravana inventista, por supuesto que siempre traía una libreta para apuntar cualquier cosa, ¿no? Sí, José Alfredo dice, a ver, apúntame esto. Y mi papá le dictó, yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Y me dictó tu papá. Él hace la canción y la lleva a la disquera y están hablando sobre el disco en la RCA Víctor, la disquera le dice, no, 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 esa canción no puede ir al rey. ¿Cómo que no? Soy el rey. O sea, como que no entendían la canción en ese momento. La familia le decía lo mismo, amigos le decía lo mismo, y está buena, pero como que esa canción te puede perjudicar y tiene que salir. Ahora negociar con él que el disco se llame El Cantinero.